¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy fotografiaremos al Pokémon legendario Diancie. Para ello deberemos de ir a la caverna, Caverna King Bamba. Pokémon legendario muy bonito de fotografiar. Ahora veréis por qué. Bueno, es muy sencillo también. Así que, bueno, lo que deberéis de hacer es adentraros adentro de la caverna, poco a poco, poco a poco, hasta que os diga yo qué ruta alternativa deberéis de coger. ¿Vale? De momento vamos a guardar todo el carrete de fotos. Pues más adelante lo vamos a gastar con Diancie. Así que, bueno, empezaremos ya una vez que nos asomemos aquí. A ver, ahí abajo, la ruta que debemos de coger. Si no echamos por ahí no podremos ver a Diancie. ¿Eh, chicos? Así que venga, vamos allá. Le doy un poquito rápido para acercarnos y verlo cuanto antes. Iremos activando el radar y una vez que nos dé la opción, escogeremos ir por allí. Ahora mismo, venga. Echamos por allí. El agujero que han usado los Noibat parece conducir a un espacio muy amplio. Una vez que nos asomemos por ese boquete de ahí, deberéis de hacer una cosa que os voy a decir que tenéis que hacer. Venga, vamos a lanzar unos Orbes Lumini a tres Pokémon que hay aquí. En concreto a Stemawai y a estos dos Carving porque están enfadados. Y bueno, los vamos a ayudar a que se reconcilien. Una vez que les hayamos dado y se hayan puesto a bailar, aparecerá Diancie. Foto de una estrella, la que le estamos echando ahora mismo. Foto de dos estrellas cuando le lanzamos un Orbe. Foto de tres estrellas cuando nos lance un ataque. Y foto de cuatro estrellas cuando lo esté lanzando en ese preciso momento. Vale, os enseño las fotos y os lo explico mejor. Veréis, chicos, la foto de una estrella es cuando simplemente no está haciendo nada. La de dos estrellas cuando le acabamos de echar el Orbe Lumini. La de tres estrellas cuando está preparando su ataque. Y la de cuatro cuando está haciendo el ataque. Así que nada, este sería Diancie en cada una de sus fases. Voy a elegir esta. Vamos a ver qué nos dice el profesor Espejo. Espero que sea mejor o no. Ya tengo muy buenas fotos de todos. Vamos a ver. No lo es, pero bueno. Buena foto, chicos. Me gustaría dejarais un like, que os suscribáis para más Pokémon Snap. Y nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Legendarios en Pokémon Snap. Adiós, chavales.